Y el alto de Juvenil, entraba y se va a tomar un mago acá. Ay, no bajas, no salgo a tocar, con bolladoras y lanzar. Ay, no bajas, no salgo a tocar, con bolladoras y lanzar. Donde termina la calle, a levantarnos el cerro, Ay, no bajas, no bajas, no salgo a tocar, con bolladoras y lanzar. Ay, no bajas, no salgo a tocar, con bolladoras y lanzar. ¡Suena ese cante! Y su guardamonte al aire, serpente a baza y tilla, Saben lo que está, que la muerte fue, rondaba la ciberilla. Saben lo que está, que la muerte fue, rondaba la ciberilla. Ay, no bajas, no salgo a tocar, con bolladoras y lanzar. Martín Murió Martín, no es malo en el juego de la fe, donde termina la calle, va levantándose el cerro. A la Martín, don Martín Miguel, con su cien aplausos de fe, a la Martín, don Martín Miguel, con su cien aplausos de fuego.